Buena gente, ¿y cómo va? Las operaciones contra Javier Milei van en aumento y hace un par de semanas La Nación y otros medios amarillos le empezaron a soltar la mano y lo empezaron a tildar enemigo número uno de la patria porque le sacan votos claves para ganarle a los K a los de Juntos por el Cambio, ¿no? Y no sé qué falopeada. Básicamente se escudan en la patria para hacer cualquier cosa. Igual después la patria se las pasan por ya saben ustedes dónde porque te votan cada cosa que mamita querida, ¿eh? Básicamente el Partido Amarillo es una alianza electoral para ganar las elecciones Después vayos a ver uno que nos depara en nuestras vidas con esta gente nefasta Y bueno, ya lo sabemos. La ley de alquileres, créditos subas que en esta semana se dio una mano a la gente que sacó un crédito que actualizaba por inflación y nuestros políticos le regalaron el crédito pagando más o menos un tercio del valor real en dólares en cuotas, encima todo en pesos y todo cosas por el estilo Total, la plata la ponemos nosotros. Todo muy divertido Se pueden ir, ya saben a ustedes dónde los políticos amarillos, ¿no? Y el resto también. Pero bueno, el día de hoy Milley recorrió por Verazategui y por la plata El jefe quiso convencer a una señora también, mirá Bueno, ahora, ahora, bueno, voy a estar bien a pensarlo porque ustedes estaban juntos Ahora sí, ahora digo que, ve que somos buena gente nosotros Todos están diciendo todas las cosas que sacan a reducir Mentiras, mentiras, mentiras Bueno, esta señora seguramente sea votante de Patricia o algo por el estilo, ¿no? Y la hermana del peluca trata de convencerla Esperemos que vote a Javier porque en los medios hay un quilombo de novela, ¿eh? Tal quilombo que lo están arruinando a Javier Milley, lo están bajando de una Lo mismo que dijo Fantino hace un mes y replicó con el salame de Majul, mirá Para mí empezó hace más o menos unos dos meses un operativo de emolición nacional Para con Milley, Círculo Rojo, los nosotros, los periodistas, los grandes, los medios, etc Yo creo que va a ser un número muy picante en las PASO Porque las PASO van a servir como para castigo Entonces, ¿qué le sobra? Le sobra pregnancia Parecía un muñequito que va en el auto, el chabón, ¿viste? El perrito que se mueve la cabeza mientras se mueve el auto, que mueve la cabecita Bueno, lo mismo, pero le bailaba la cabecita a este fantasma cuando entrevistaba a Fantino, ¿no? Y yo les digo algo, cuando entrevista a Milley, este salame de Majul Es la persona más crítica del universo, ¿no? Corta a Milley en medio de la nota, lo boludea, se le ríe en la cara y todo eso Pero después entrevista al siniestro y se hacen los pantalones cuando lo corta al siniestro No, perdón, no te quise cortar, Horacio, no te quise cortar Onda, sí, todo resquizo, todo demasiado divertido Y va a ser mejor a partir de ahora A los amarillos lo bancan los ensobrados y a Milley los laburantes, mirá Que le rellen a Dios que no ganen las elecciones el partido de Milley Se les va a acabar la fiesta, se les va a acabar Y en ese caso, sí, a la basura se la va a barrer Es una cultura delincuencial la que hay en Argentina No veo la hora de que asuma un gobierno con la bola que tiene que tener Que se pase los DDHH por el quinto forro de los testículos Y que se empiece a barrer con toda esta clase de escoria social Que pudre nuestra sociedad Y no le va a dejar absolutamente nada bueno a nuestros hijos Este loco es 44 Magnum Un policía, si no me equivoco, trabaja en las cárceles También instructor de tiro y youtuber Todos bancan a Javier Milley, eh He de hace 5 días más o menos este video No sé si cambió de opinión por el tema de la venta de cargos Que está en la justicia o algo por el estilo Pero dejando eso de lado Que por el momento Javier es inocente Hasta que se demuestre lo contrario El loco defiende lo que propone el partido de Javier Como por ejemplo lo hace Francisco Neto O como Victoria Villarruel Que es de familia de militares, Victoria, ¿no? El que las hace las paga, básicamente La cultura delincuencial está al taco y en pleno bull market Pero tenemos a los más lechones de la vida Para zaracear de lo lindo, ¿no? Miren qué país hermoso, bull market, todo, ¿no? Todo ese verso Vamos a ver cómo termina todo esto con Javier Milley Y la runfla que armaron ahí en los medios, ¿no? Y también vamos a ver cuánto saca después ¡Gracias!